Licenciado Alfredo del Mazo Massa, gobernador constitucional del Estado de México. Diputada Nancy Nápoles Pacheco, presidenta de la Mesa Directiva. Querido amigo don Ricardo Zodi Cuellar. Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política. Qué gusto que nos acompañes. Coronel de Infantería, don Jorge Osorio Velázquez, comandante del 25º Batallón de Infantería. Señor alcalde, don Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Doctor Carlos Barrera Díaz, rector de la universidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Diputadas y diputados, gabinete legal, familiares, Susana, amiga mía de muchos años y amigos de la familia del Mazo. Estimados todos. En el Estado de México tenemos una cultura política fundada en los valores democráticos de civilidad, pluralismo y tolerancia. Valores profundamente arraigados en una generación de políticos herederos de una gran vocación por el servicio público y por la tradición humanista. A 117 años del natalicio de don Alfredo del Mazo Vélez, las y los mexiquenses honramos la memoria del hombre progresista, estadista y visionario que se convertiría en el primer gobernador de nuestra entidad en ocupar el cargo durante un sexenio. Del Mazo Vélez es precursor de una nueva generación de administradores públicos que tuvo ante sí el desafío de encontrar una línea de equilibrio en su gobierno, gracias a la capacidad de diálogo y a la sensibilidad que lo caracterizaron ante los inéditos escenarios de pluralidad que se generaban en ese entonces en el país. Logró edificar las bases de una administración pública eficiente y de un estilo de gobernar cuyo sello distintivo sería el respeto y la estabilidad política de una entidad que presentaba importantes desafíos y que ya desde entonces percibía la necesidad de conjuntar esfuerzos para contribuir a fortalecer la democracia desde la pluralidad. La administración de Alfredo del Mazo Vélez coincidió con la depresión económica producto de la Segunda Guerra Mundial, a la que con orden, visión y disciplina pudo hacer frente, dada la experiencia que le dejó haber sido tesorero general del Estado y secretario general de Gobierno junto al gobernador Isidro Favela, en coyunturas quizás tan convulsas como las que hoy enfrenta, con gran sensibilidad y absoluta responsabilidad nuestro gobernador Alfredo del Mazo Maza. Este día honramos la memoria del hombre que, manado de las filas campesinas, obreras y populares, trabajó en la reconstrucción y fortalecimiento del sector económico estatal. Con el impulso y la promoción de capitales locales, nacionales e internacionales, a quien con acciones y estrategias inteligentes generó un ambiente propicio para el desarrollo laboral, desarrollo económico, la estabilidad de precios y el sano funcionamiento de las relaciones obrero-patronales en nuestra entidad. Mi padre, Armando González Salas, fue parte de ese momento histórico del Estado, al trabajar de la mano con el gobernador del Mazo en la fundación de la Asociación de Industriales del Estado de México, lo que permitió tener un gremio sólido y unido y muy fuerte para catapultar la inversión en la entidad. Por esta y muchas razones más que la historia de nuestro querido Estado, también está impresa en mi corazón. Y en el día y en el de mi familia, por lo que compartir con ustedes el día de hoy, el cumpleaños de don Alfredo, además de un honor, una gran distinción al cariño que me corresponde con la familia del Mazo. Muchas gracias, señor. Me dice... Gracias. Muchas gracias. Gracias. Se dice que nuestro legado histórico habla de lo que somos, nos define y nos interpreta, porque seguimos la huella de quienes recorrieron antes el camino, tal como lo hicieron sus sucesores políticos, pero principalmente Alfredo del Mazo González y Alfredo del Mazo Maza, honrando así un legado que se transmitió de generación en generación y dio identidad al estilo de gobernar de tres excepcionales hombres. Alfredo del Mazo Vélez estaba convencido de que la política y la administración pública son actividades que requieren de rectitud e integridad moral, razones suficientes para impulsar mecanismos de verificación y control dentro de las dependencias estatales y municipales. Su obra gubernamental fue de gran impulso y sentó las bases de la gestión en las necesidades más apremiantes de la sociedad. Esta línea de trabajo quedó marcada entre generaciones. Y fue refrendada en su momento por el gobernador Alfredo del Mazo González, quien tomó a la educación y la cultura como palancas esenciales para el desarrollo y de manera fundamental para detonar en el Estado el sentido de pertenencia e identidad mexiquense. Impulsar el desarrollo del Estado de México, así como lo hizo del Mazo Vélez, nos motiva a asumir, como él, con la mayor responsabilidad, el desafío que representa gobernar con madurez política y capacidad estratégica a una entidad federativa tan plural y tan diversa como la nuestra. Hoy, como nunca, se requiere de una gran responsabilidad para gobernar, con rumbo a ideas claras, con principios y con honestidad. Por ello, reconocemos en tres generaciones de políticos visionarios a un hombre que construiría un legado de líderes, herederos de valores y un estilo de gobernar basado en el orden, el respeto, la sensibilidad, el diálogo y la civilidad. Y a dos gobernadores ejemplares que dieron y dan continuidad a esa línea, asumiendo el arte de hacer política con sobriedad y sin pulcritud y sin estridencias. Señor gobernador, gracias por inspirarnos con su liderazgo a la gran familia de servidoras y servidores públicos del Estado de México para abrazar también esos valores, para conducir con decisiones firmes y resultados fuertes los destinos de nuestra entidad. Señoras y señores, conmemorar es reconocer y valorar en su justa dimensión a quienes por sus ideales y acciones han dejado una profunda huella en nuestra historia y en nuestros corazones. Hoy, en su natalicio, tenemos el honor de rendir un sincero y sentido homenaje a quien en vida fue mentor, amigo, padre, esposo y abuelo. Honramos a don Alfredo del Mazo Vélez, al político de la transformación, a un gran ser humano que todos los años de su vida nos demostró que somos mejores porque estamos juntos y estamos unidos. Muchas gracias. 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 Gracias.